Y amigos, un saludo cordial desde San Miguel Tenango, en el estado de Puebla, justamente en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, en esta ocasión quiero que exploremos, descubramos lo que hay en esta tienda de artesanías, que se encuentra justamente a un lado, a un lado de la misma presidencia. Y bueno, pues vamos, vamos a explorar porque huele esto a una riqueza cultural extraordinaria. Miren nomás, ¿cuántos modelos de camisas tradicionales? Y algo que dice, Masewal, Siguatsitzin, Matikitini, hombre o mujer que trabaja con sus manos, según mi traducción. Vamos a ver si hay aquí algo que dice, mujeres indígenas que trabajan con sus manos. Bueno, variando un poco la traducción, pero bueno, vamos a descubrir esto maravilloso. ¿Ya cuántos años trabajando por aquí en toda esta vestimenta? Veinte años. Bueno, de la vestimenta es a nuestros antepasados. ¿Así vestían? Ah, mire. Este así, este como que está con su sombrerito así era, así sigue siendo actualmente aquí en San Miguel Tenango. Sí. ¿De qué se compone? La camisa. La camisa de manta. ¿De manta? El calzón de manta. Calzón de manta y su morralito. Su morralito. Y uno así, un trajito, ¿cuánto cuesta? Completito. Pues completito es como unos... ¿Con todo el sombrero? Con todo el sombrero, como unos... Como unos mil... Como unos mil quinientos. Mil quinientos. Ah, y ya si le queremos agregar un zarape, pues ya incrementa, ¿verdad? Sí, eso y de todas las cosas, porque la de lana está acá. Sí. Porque aquí se ve que hace frío, ¿verdad? Sí, aquí sí. Aquí hace frío. Hace frío. Miren nomás. Y el de la mujer, ¿cuál es el tradicional? Pues son estas, las nahuas. Las nahuas. Estas. Negras. Ajá. La que como está vestida la muñeca, ¿verdad? Como está la muñeca. Vamos a ver dónde está la muñeca. Así, ¿viste? Ajá. Ah, miren nomás. Qué precioso. Este es un tipo como de capita que llevan. Sí, es la capa. Qué hermoso, ¿eh? Y esto es para el cabello. Es para el cabello. No tiene cabello. Ese va como ceñidor en la cabeza. Esta. Ah, miren, así va. Sí. Qué precioso. ¿Usted tiene el traje así, tradicional? Sí. La falda negra, el suetercito blanco. Y este, la faja. La faja. Y este, la blusa. La blusa, ahí está. Y esa capita, ¿cómo se llama? Kishkemit. Kishkemit. Esta blanca. Sí. Es el Kishkemit. Sí. Qué bonito. Y así, un trajecito de mujer, ¿en cuánto sale? Aproximada. Unos cuatro mil pesos. Unos cuatro mil pesos. Sí. Ah, pues sí, es una. Sí, porque la náhuac, nomás la náhuac en tres mil quinientos. La náhuac tres mil quinientos. Ajá. Que es de lana. Ah, mire. Pero depende de qué largo, porque hay de diez codos, son de tres mil quinientos, de seis codos, son como dos mil pesos. Sí. Depende de lo largo y de lo ancho. Ah, mire. Todo eso tiene que ver. Sí, tiene que ver. Y aparte de eso, ¿tiene otro tipo de indumentaria? ¿O nada más es básicamente esa, la que más trabaja? Ajá, nada más de los trajes típicos que trabajamos y también. Mira que hay manualidades, como muñecas. Manualidades, aquí están, muñequitas. Ajá, muñequitas, gatitos, como burritos, que estos son de diferentes manualidades. Estos son tortilleros, tortilleros, para meter la tortilla adentro, mire. Sí. Ajá, servilletas. Ajá, mire. Los cántaros. Cántaros para el agua. Para el agua. ¿Hay que curarlos o ya están curados? Ya están curados. Ya están curados. Se mantiene fresca el agua. Ajá. Hay chales de lana. Ahí están los chales, vean ustedes. Son las cobijas de lana. Uy, con eso hay un buen calor que ha de armar. Sí. Que ha de generar, mejor dicho, ¿no? Y acá tiene incluso hasta un bien a vitrina donde hay otros detallitos de artesanías. Sí, sí, todo por la artesanía. ¿Y ustedes las hacen con la mano, con sus manitas, todo o algunas cosas? Somos un grupo de mujeres que trabajamos de diferentes, unos hacen estos, otros hacen los servilletas, los muñequitos, otros hacen bolsas, otros tejen las nahuas y las fajas. Somos como 10 mujeres que trabajamos aquí. Ah, mire. Pues ahora sí que se echan la mano. Sí. Entre todas, ¿qué son intercambios, se intercambian, se compran? Ajá, sí, los que... ¿O cómo es? Ajá, este, los hacen, los vienen a dejar aquí. Ah, qué bien. ¿Y este qué está haciendo usted acá? ¿Eso lo está haciendo o ya los terminó? Ya son hechos, nomás los voy acomodando. Estos son los pompones para el cabello. ¿Pompones? Sí. ¿Eso es también para mujeres adultas o nada más niñas? Para, para como, para mi cinta. Ah, unos pompones. Ajá, aquí hay las fajas. Las fajas, ah, mire. Estos pomponcitos, hombres y mojiniñas, ¿también lo pueden usar? Ajá, las niñas. ¿Y en cuánto sale un pomponcito? Este hay día 30 y hay día 40, los más, los más bonitos. Así, así es su nombre, pompón, pompón. Sí, pompones. Pompones. Pompolitas, como se puede decir. Pompolitas. Ay, qué bonitos. Este está muy precioso, su color. Sí, está muy bonito. Yo le voy a llevar unos a mi mamá o a alguien porque, este, la verdad que se ven muy atractivos, ¿eh? Sí. O a mis sobrinitas que tengo, hay más mujeres en la casa que hombres. Ay, sí, a veces así pasa. Así pasa. Sí. Y esto es más para, aquí también hay de hombres, ¿verdad? Sí. Camisas. Camisas de hombre. Camisas de hombre. Camisas de hombre. Estos, mira. Ah, mira, aquí tenemos ya una muestra. ¿Bordados a mano? Sí. No, pues es una confección preciosa lo que hacen realmente. Sí, sí. Y así una camisa de estas, ¿cuánto sale? Aquí tiene el precio, este, 600. 600, por todo el trabajo que implica, pues la verdad que está a buen precio. Sí. Sí. ¿Y esta tienda que usted, siempre la ha atendido usted o ha sido ya de generaciones atrás? Este, sí, porque este, aquí es de la presidencia. Ah, entonces, ¿esto viene siendo privado o es de la presidencia? Pues así, más o menos así. Ajá. Ajá. Ah, mire. Vamos a ver de aquel lado que tiene. Sí. Vamos a ver. De este lado, explorar la otra parte, digamos, es una sección. Esta ya es como de utensilios, ¿verdad? Como, por ejemplo, canastitas. Vemos por acá, más cántaros por allá. Y más blusas. ¿Estas blusas son de qué? ¿De manta? ¿O de qué materia? Sí, son de manta. Ah, mire. ¿Esto es más económico que lo de allá? O de tela. Perdón. O de tela. O de tela. Ajá. ¿Varían los precios también como los de allá? Ajá. ¿O es más económico acá? Varían los precios. Varían. Acá es donde cosen, ¿verdad? Ajá. Hacen sus... Ajá. ¿El trabajo de las camisas o algo en especial? Ajá. ¿De qué? Sí, ahí cosemos. Ah, camisas. Ajá. ¿Pantalones también? Ajá, pantalones y así. Ah, mire. Ajá. Un precioso todo esto y hay muchos detalles que pueden hacerse para obsequiarse, ¿verdad? Ajá. Una gran cantidad. Aquí vemos hasta... ¿Estos cómo los llaman acá? Este tipo. Tenates. Tenates. Con su respectivo... Bueno, mejor dicho, esto es para los braceros, ¿verdad? Ajá. ¿Qué nombre les dan acá? ¿Sopladores? Son... Tlapipit. Tlapipit. Ajá. Del mexicano. Ah. Sí, aláhuatl. De... En el dialecto de nosotros le dicen Tlapipit. 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 Ajá. Bien, esa palabra la desconocía yo. Que aquí hablan Nahuatl, ¿verdad? La comunidad. Sí. Nespa' que te amiex... Eh... Tlapipit de Nahuatláctol. Ajá. Y yo a mí si voy a un tlapipit. Tlapipit. Un paga al Tlapipit. En Puebla. Ajá. Más llamo' que... Eh... Matiz. Miak. Nahuatláctol. Ajá. ¿Cuál? Pues sí, así me cuáles. Si, no entláctol. Ah, me trato' más poliwi. Pues que yo a un tlapipit. Nahuatlí. Que yo a un tlapipit. En tu abuelito. En tu noche. Te llevo escados chanchivas. Nica. Ah, muy bien. Ajá. Dice que es importante, bueno, practicar. Aprenderle ciertamente palabras. ¿Verdad? Que, pues, ya también los abuelitos. Ajá. Y obviamente abuelitas, pues, también ya lo practicaba, ¿no? Ajá. Y yo a un tlapipit. Tlpocat. ¿Quién es que hay un tlapipit en Nahuatláctol? ¿Otlazalos en Nahuatláctol? Nica. Ah, este, más, este, tengo atlapipit en Nahuatl. Pero yo, Juan, como llego en la escuela, atlapipit en español. Ah, ok. Ajá. Más que entender, pero como que toa. Ah, que ya, dice que ya no quieren hablar Nahuatl. Ya van a la escuela y aprenden el español. Ajá. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pero, pero, pero tengo antes, ya tuve que hasta en noche, tomo nos notas y canáhuatl. Ah, ok. Dice que, pero se acostumbra a, 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 a platicar mucho en Nahuatl. Ajá. Ah, que muchos jóvenes ya nada más hablan en el español. Ah, ah. Yo que estuve en Zacatlán y que pues ya no escuché que muchos hablaron allá del náhuatl, que ya no hablan ciertamente español allá. Nosotros en la comunidad que hemos hablado de los náhuatl, no estamos en el que nos ayudan a hablar de los náhuatl, no estamos en el que nos ayudan a hablar de los náhuatl, sino que no estamos en el que nos ayudan a hablar de los náhuatl. Pero no estamos en el que nos ayudan a hablar de los náhuatl. Ah, muy bien, incluso la costumbre, pues ellos tienen aquí la costumbre de vestir de manera tradicional, a diferencia de allá de Zacatlán. No estamos en el que nos ayudan a hablar de los náhuatl y que nos ayudan a hablar de los náhuatl y que nos ayudan a hablar de los náhuatl. Y que nos ayudan a hablar de los náhuatl y que nos ayudan a hablar de los náhuatl. ¿Qué es? Cada año nos ayudan a las ferias de Zacatlán y nos ayudan a hablar de los náhuatl. ¿De Nica? Para Tlán a Macatiwe. En Zacatlán, cada año, cada año nos ayudan a hablar de los náhuatl y nos ayudan a hablar de los náhuatl. En esta ocasión no los invitaron a la feria de Zacatlán, pero en otras ocasiones sí lo han hecho. ¡Ajá! 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 Que no sabe por qué. ¿Quién sabe? Yo creo que dicen que está haciendo las ferias de otra empresa, por eso no nos invitó él. ¡Ajá! 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 Y con. Ajá. Lo que es muy importante, que me gusta escuchar mucho el náhuatl, me hace feliz, porque pues es una manera de tener, tomarle sentido a un pueblo. ¿No? La Zocamati. La Zocamati. La Zocamati. ¡Ajá! ¡Ajá! Diciéndoles, amigas y amigos, que visiten este lugar que, pues es muy, muy colorido, muy rico en tradición. Y algo muy importante, es que de paso les damos vida, oxígeno, con las compras que hagamos. Que ciertamente, pueden ser precios, que aparentemente pudieran estar un poco altos, Pero valoremos que son trabajos también artesanales Pues amigas, amigos Con esta toma voy a despedir este video Agradeciéndoles No sin antes preguntarle Con mucho respeto El nombre de la persona Para agradecerle Le agradezco mucho que me haya permitido Grabar ¿Y cuál es su nombre de usted? Necesitamos que vengan a comprar Nuestras prendas, nuestro trabajo Es pura manualidad ¿Cuál es su nombre de usted? Elia Presiliana Juárez Elia Presiliana Juárez ¿Aquí la encuentran diario para venir a comprar? Los lunes y los martes Otra muchacha Nos venimos cambiando todos los días Yo me toca el lunes Martes, Manuela Miércoles, Yolanda Jueves, Estela Y viernes, Lucy Sábado, Eva Domingo, otra vez Rosita ¿De qué horas a qué horas? De las 10 hasta las 6 De las 10 hasta las 6 Corridito Bueno, pues ya saben nuestros amigos y amigas para que vengan a comprar Sí, que vengan a comprar Todos los días está abierto Todos los días Sí, les invitamos que vengan a comprar Bueno, pues muchísimas gracias Y que Dios les bendiga Y que esto siga teniendo mucha vida Muchas gracias Y bueno, pues amigas, amigos Vamos a despedir este video Con este literario precioso Que dice Masegual Si, what's it's in? Ma tiquitini ¿Verdad? Hombre, mujer Que trabaja con sus manos Muchísimas gracias Y hasta otro video más Suscríbete al canal Y dale like ¡Suscríbete al canal!